Subtitulado por Jnkoil 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 super... no soy cual lo cané y... no, que copa lo cani cada partida bien, mirá yo, 98 10 y 12 recordá, 10 y 12 no, y 13 hace 2 minutos empezamos ahora a las 10 y 10 empezamos ahora a ver que hicimos, la gema nada más no, nos falta que hacemos? hay que hacer todas las gemas bueno, empecemos las gemas esta galletita dale, agarrá todas las que quieras no, no desayunas no importa no está prendido el micrófono no desafío gema, mirá como esta cola está en posición fetal y vos no, vos sos la única que está bien todos estamos así mirá esto yo estoy así con el cuello alargado bueno, bajar la puntuación ya sabés como es, tenemos 140 y yo 180 hace puntos ahí está, agarrá esa caja perfecto hemos ganado perfecto, perfecto ah ay perdón si, es un boludo joder, estoy sacando todos los puntos ay que boludo no importa, no importa fe no importa no importa fe, no importa sos el demonio ahí está en alguna situación ahí está a ver si logro hacer esto 20 puntos increíble 20 puntos para Tulio el equipo rojo vos veías showman no era showcam no, era supermatch esto es analógico ah, como anda el joystick extraño el analógico no me gusta si, con las flechitas hey, compramos un joystick que es extremadamente extraño lo fuimos por toda la ciudad va, fuimos por toda la zona a buscar un joystick para PC y... y encontré en un lugar donde hay un turco que me lo vendió y Fede lo está usando ahora mismo un turco no! como funciona? ay dios mientras funciona bien todo bien uy, no boludo tengo un montón y no puedo agarrar hey, no, 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 no para, para ya terminó el tiempo que es bueno terminó el tiempo pero hoy hay que bajar todo ah, hay que bajar pero hoy a ver, dale, dale agarra esa caja primero es decir, hay que agarrar todas las cajas mirá que lo estuvimos practicando pero no este nivel la gema digo no, esta va, la gema la gema no, pero estuvimos practicando este este nivel uy, si me lo da koala me quita todo no, no me toca ninguna caja ahí está 21 hey, loco yo... ahí está, tengo una caja bien, bien se equivocó por dios que no te pegue koala con el misil me roba todo si me lo haces pegue a mí mirá, ya se acabó el tiempo o sea es una locura esto ahí está ¿cómo vamos a hacer esto, Tulio? no sé tal vez hay que llegar hoy boludo pero boludo no podes no, no 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 quiero sufrir como ya he sufrido tanto a ver a ver a ver a ver a ver no me tocan cajas no me tocan cajas no me tocan cajas y mira se equivocó el pelotudo oh, menos mal no me tocan ninguna caja cerca ay ay me la borró este puto no ay vení de acá 23 16 no esto es imposible agarra esa caja pará no hay que extermin es que tenemos que agarrarlo así, viste, de lleno cuando vos haces todas las cosas bien esto es un rato agarra los zapatitos, agarra los zapatitos por el amordio agarrad los zapatitos, todos los zapatitos que veo, vos agarrad a los zapatitos agarrad los zapatitos, siempre que tengas los zapatitos agarrad à zapatitos, zapatitin, zapatitin... ¡Seee! ¡Dejadme! ¡Seee! Bien ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dale! ¡Estoy llenando todo! ¡Bien! ¡Dame los zapatos! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Dame esa caca! ¡Ay no! ¡No! ¡Jale! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Veintitrés! ¡Ellos no están haciendo nada! ¡Pero no llegamos todavía! ¡Ay! ¡Anda por el otro lado! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay no! ¡Me quedé atrapado! ¡No! ¡No! ¡Mira que lo hicimos muy bien! ¡Pero no pudimos! ¡Pero no llegamos! ¡Oh! ¡Va! ¡Ay no! ¡Para! ¿Te imaginás si se completaba todo? ¡Agarra la caja! ¡Venticinco! ¡Oh! ¡Para! ¡Estuvimos cerca! ¡Estuvimos bastante cerca! ¡Yo creo que se puede! ¡Muy cerca tu! ¡Y claro! ¡Si no! ¡Si no! ¡Claro! ¡El tema sabe que hay que agarrar los cuetes! ¡Claro! ¡Para robar todo ello! ¡Siempre que empiezo a jugar vos tomas! ¡Hijo de puta! ¡Mirá! ¡Dos cajas de una! ¡Pero hice trena! ¡Ahí está! ¡Siempre! ¡Ahí está! ¡Todas esas cajas son tuyas! ¡Si otra! ¡Síiii! ¡Ay no! ¡Ay! Me salió mal Lo voy a tapar ¡No! El tema es hacer punto No es tapar Hijo de puta Hijo de puta Ay, mirá Mirá el dingo de todo lo que hay Ay, Dios Es difícil esto Es difícil Ah, se lo recagué A ver No, es postre Muy complicado esto Muy complicado Toma ¿Qué? Ay, no Ah, pisé un azul Qué boludo A ver No, no Es muy difícil Esto es muy difícil Claro Ay, Dios Hizo los puntos Y yo le tiré el cohete Después de que haga los puntos Qué hijo de puta Esto es muy difícil Sí, pero Es que Es muy difícil Como es muy difícil Estamos yendo para el mismo lugar Y eso lo estropeamos todos O sea Estaría bueno que ellos hagan 4 mil Perdón Ellos dan 5 millones Dejá, vamos acá Pero se está Te imaginas de ser 72 puntos Y ganamos Tiempo Ay, Dios mío Gente Esto es muy difícil Mierda Esto es muy difícil A ver Vamos a agarrar el cohete Una vez que tengan el cohete en sus manos Se lo tiran a Dingo Dile Y sigo formando casillas Agarra esa caja de Esa caja es tuya ¿Qué pasó? ¿Perdiste todos los puntos? Sí Uy, se movió el Qué demonio Eso, 18 No, mirá Dingo Dile Dingo Dime No, no Dingo Dile Dingo Dile No, Dingo Dile No, Dingo Dile Frankestein Es un puto Soy un puto, eh Ay, ¿por qué? Se me escapó No, sos Sosos Ay ¿Por qué hacen tantos puntos? Qué hijo de puta ¿Cómo hacen tantos puntos? Mirá, y agarran eso Ay, mozo Concha de Vamos de vuelta Vamos de vuelta ¿Vamos de vuelta? Sí ¿No se puede poner policía? Qué demonios Oh, ya fue, dale Son 21 Sí, ya fue Pero no puede ser Que no lo podamos hacer ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó a Dingo Dile Empezó a girar Sobre su propio eje No, no está haciendo nada Qué vasco Hola, hola Hola, hola Soy griego Buga, buga, buga Oh, jajajaja Oh, jajajaja Me quedé, me quedé Me quedé Oh, jajajaja Ay, no, qué lastimo Ay, no, es muy difícil Esto es muy difícil Hola ¿Qué hacemos? Hay que hacerlo No, vamos Le voy a tapar todos los puntos A ella No, no hay que tapar Tú le vas a hacer Le voy a tapar Sí, no hay que hacerlo A ver, a ver No, me salió para el culo de ti Hizo los puntos Pero me salió para el culo Ojo Ojo Te dije Hostia, ellos me lo hacen Me los tapan a todo Mirá Al pedo Para eso robaste las casillas No, la puta madre No, no, no Nada No pudimos hacer nada Hay que hacer esto, Tulio ¿Qué? Vos por un lado Y yo por el otro Y sí, pero Yo estoy en la derecha siempre Ah, vos estás en la derecha Bueno, yo voy a estar En la izquierda Siempre Siempre Grujitos Hola, estoy aquí Vendrá la mierda Ahí está, lo hice 16 puntos Bravo Vos siempre por la derecha Bueno, y las del medio Vos siempre por la derecha Y yo por la izquierda ¿Está bien? Muy bien Por ejemplo No Ahí tenía que girar vos Yo digo de ahí Vos acuáles No Es que no Es que es verdad Yo digo de ahí Vos acuáles No, era Vos acuáles Y yo digo ¿En serio? No era el rey No, pero aquí Hijo de puta Loco En si no salen disparados Salen Salen Por lo que dice Vamos al cielo Ahí está Tiene una caja al lado Tuyo ¿Sabes lo que me importa Esa caja? Ah, bien, bien, bien Hiciste lo correcto Las cajas del medio También las puedo agarrar ¿No? Nene 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 Como decía José ¿Te acordás? Anda a comprar pan Nene ¿Qué demonios? ¿Quién es José? ¿No te acordás de José? ¿Tú tío? ¿Dimitri? Claro Ah, que decía anda a comprar pan ¿Eso decía? Tiene una voz rara Oh, Dios mío Que decía Nene, anda a comprar pan Pero hiciste una risa recién No Se los voy a robar a todos Morirán No Me moriré No Eso 23 Vamos a perder Me moriré No moriré De caca ¡No, no puede ser! No, casi se lo robó ¡No puede ser! Perdí toda la puta No, no, no Eh, no No puedo Esto es imposible Aún haciendo todo el mapa No sé lo suficiente Vamos a cuando otro lo tiene que ver, este es el pará No, es como el pelotudo que dijo Ay, Tulio, si perdés tres veces, no lo intentes más No, Fede, tenemos que lograrlo Nosotros somos hombres Podemos lograr lo que sea Ay, 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 ay ¿Qué quieres decir, Tulio? ¿Quieres decir que las mujeres no podemos hacer lo que hacemos? Son machistas Dejá de agarrar una setita Cuando vamos a empezar Dale, dale, estoy haciendo un millón de puntos yo Estoy haciendo un millón de puntos Un millón de dólares Un millón de puntos ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¿Los perdiste o lo hiciste? Lo había agarrado y los perdí ¿Qué haces acá de mi lado? ¿Qué haces acá de mi lado? ¡Hizo 22! El cohete, el cohete Ahí está, cuando lo vea, acuala Acuala Ahí está, a ver No, me quedo atrapado, si no, a ver Ahí está ¡Se quedó en otro lado! ¡Sí! ¡Vale que estoy ahí! ¡Agarra ahí! El cohete El cohete ¡Ese! ¡Eso es! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Sí! ¡No! Pero igual... ¡Tulio, tengo que ver! Tengo un montón, Tulio ¡No tengo que ver! Bueno, seguí para el otro lado Seguí para el otro lado No importa Bueno, ya te los usurpé todo yo ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale acá! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Tulio, un tonch! ¡Tulio, un tonch! ¡Veintisiete! ¡Ay, Tulio, tan cerca y a la vez tan lejos! ¡No, no! ¡Estamos cerca! ¿Cuándo lo hicimos? ¡El cohete! ¡Los cohetes! ¡Eso es! ¡Las pajas! ¡Ahí está el cohete! ¡Ay, no! ¡Hizo todo! ¡Tiempo! ¿Cómo? A ver, dame uno, loco ¡Te estás comiendo todo! ¡Uy, no comí nada, Tulio! ¡Esta es loco! ¡Eso 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 es loco! Siempre que tengo un cohete cerca, agarra ¿Cómo que agarra? ¿Por qué? ¿Los cohetes? ¡Eso es! ¡No! ¿Por qué no agarraste el candadito? ¡Porque lo tenía que agarrar! ¡Pero no puedo! ¡Mirá esto! ¡Mirá acá, Capado! ¡Ahí está! ¡Mirá esto! ¡Mirá esto! ¡No! ¿Por qué siempre le doy a Dingo, dile? ¡Mirá! ¡Dingo, dile! ¡No, no! ¡Me estoy muriendo! ¡Mirá en 100 dólares! ¡Mirá en 100 dólares! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ay! ¡Dumble a pelotudo! ¡Ay! ¡Tengo una caja! ¡Tengo una caja! ¡Tengo una caja! ¡Lo estoy ganando! ¡Ah! 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 ¡Míralo! ¡Vos mirálo! ¡Vos mirá ese porro! ¡Ey! ¿Viste lo que pasó? ¡No! Yo le quité toda a Koala Y Dingo me quito todo lo que yo le quité a él ¡Y hizo los puntos! ¡Hijo de puta! ¡Dónde lo puedo creer! ¡Me voy a morir! ¡No se lo pongas bien! ¡Aaah! 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 ¡Hay que robar esos puntos! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Ahí se lo robé! ¡Ahí me salió bien! ¡Pero pelo! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Mira la patita! ¡Mira la patita! ¡Mira la patita! ¡Mira la patita! ¡Aaah! ¡Qué demonios! Dame jugo por favor. ¡Qué hijo de puta que es este feo de la coche! ¡Vos miralo como quedó mi hijo de ahí! ¡No tiene orejas! ¡Oh! ¡Increíble! No, me parece que son muy ricas estas galletitas. Yo creo que no, porque te comiste un paquete entero. No hay un paquete, ahí la. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos Fe! ¡Vamos Fe! ¡Cuete! 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 ¡Viene! Bueno, me recao ¿Puedes creer? ¿Puedes creer lo que pasó? No Me tiró el coso El cohete Y cuando... ¡Yo tengo montones! ¡Corre! Ahí estamos ¡Cohete, cohete, cohete! ¿Con cuál tiré el cohete? ¿Con cuál era? ¡Nah! ¡Qué bajaba! Es muy difícil esto Es muy, muy, muy difícil Esto es malamente... Cada vez que veo un cohete tú le voy a agarrarlo Ahí está Y tirarlo Ahí vamos ¡Caja, caja, caja, caja! No te lo puedo creer No, esto es... 114 parece que sí A ver, acá tengo mucho ¡Nah, loco! Encima los pierde ¡Me estás jodiendo, boludo! ¡Ya todo se termino! Esto es posible Esto es posible Los creadores hicieron... Lo vuelvo a repetir Crearon este juego Así Pusieron el culo en el teclado y salió ¡Ay, Dios mío! Increíble O sea, es increíble Salió excelente el juego Pero... ¡No, PEDE! ¡No eruptes en mis videos! Si vos no eruptás los tuyos ¡Vos no eruptás los míos! Si vos en el video anterior... ¡Oh, sí! Arrancaste eructando Esta es nuestra oportunidad En el video... ¿Sí? O en el video... Solo, que yo estaba solo ¿Cuál? Ah, en el que hice otro video Bueno, pero... En el que hice otro video No, te la dejé Esto era otra cosa ¡Ay, qué, qué, qué! ¡No, perdonte! ¡Ay! No, no, vos no tuviste la que... Ahí estoy haciendo todos los juntos, ¿yo? ¡No! Estuvo malísimo ¡Ay, Dios mío! Somos muy malos Acatosh Acatosh Ah, boludo ¡Mirá eso! ¿Qué se le va a hacer, boludo? ¿Me arrecagan? ¡Qué mierda están escuchando allá! ¡Oh! Vamos, vamos, vamos Que se puede ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Esa es tuya! ¡Tunto imposible! ¡Dale, loco! ¡Dale, loco! ¡Hace punto! ¡Es tu caja! ¡Caja! ¡Mocé una caja! Esa de arriba es mía Esa de arriba es mía Encontré una por algún lado ¡Ay! ¡Es a Tulio! ¡Déjamela! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay que bárdenlo! ¡Hay que bárdenlo! ¡No toques los cables! ¡Por Dios! ¡Que se dejo el interior de mi paro, por dios! Esto merece una pasita O sea que perder Merecía diez pasitas Y ganar merece una sola ¡Ay, Coco! ¡Ay, Coco! ¡Ay, Dios! ¡Qué mierda! ¡Me importa! ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¿Terminó el video acá? Puedes ser a nivel, pero es un video, y nos vemos hasta la próxima, ¡Adiós! ¡Wow! No te olvides, si te gustó el video te agradecería mucho que le dieras me gusta Y si quieres ver más videos, suscríbete, subo videos casi todo el tiempo Nos vemos hasta otra, y cuídense mucho Gracias por ver el video